En escenario, lo dejo con cruz, por el ranzo, por la mochina. Le vemos, a todos los participantes agradecidos por el patrón Santiago Rey Jiménez. Después, el pilachicuy de toda la noche. Después, el descanso de la boca, el tramo caliente. Después de haber sacado la hueca, se preta referir al campo para dar inicio con la ranza. Este, el ranzo, está buenamente elegido, animado por los gestos, los superreleídos del Perú, elegido por el profesor Chaco. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Los ramblos vestidos muy coloridos, por faltas muy toqueos y florecentes! ¡Vamos, muchachos! Bueno, fundanos, hasta romper el porongo. Bueno, todos los invitados recibamos el saludo correspondiente a todos los participantes En el campo pofónico, cuyo mensaje es directamente popular, de carácter alegórico Donde los campesinos del pofón brindan su sabor patólico Teniendo en cuenta al patrón Santiago, como también a la mamapacha En otros momentos, la patrón va preparando el corral, la mesa para hacer el cocaquintuy ¡Vamos, vamos, señor patrón! ¡Vale, comprasa, comprasa! ¡Vale, 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 comprasa! ¡Gracias!